Cierre de campañas electorales en España. Los partidos de oposición usaron sus últimas cartas el viernes para atraer a los votantes rumbo a las elecciones del domingo, en las que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es favorito en los sondeos. Las encuestas también anticipan un ascenso de Vox, que promueve una línea dura contra la inmigración irregular, así como una prohibición de los partidos independentistas. Tanto Vox como el Partido Popular esperan haber capitalizado la tensión en Cataluña, donde Barcelona y otras ciudades vivieron unos disturbios inéditos tras la condena de nueve líderes separatistas a duras penas de cárcel. Si tengo un solo escaño más que Pedro Sánchez, me presentaré a la investidura para forjar una nueva mayoría que permita gobernar en España. Los sondeos no le dan la mayoría necesaria de 176 escaños al bloque izquierdista integrado por el Partido Socialista Obrero Español de Sánchez, Podemos y Más País. Pero tampoco a las formaciones de derecha, el Partido Popular, Vox y los liberales de Ciudadanos. Las elecciones del domingo serán las cuartas en España en cuatro años y auguran que persista el bloqueo político que hasta ahora no ha permitido a ningún partido formar gobierno de mayoría.